Hola que tal, hoy les traigo WinRar completo, bueno empecemos, nos vemos a la pagina de Mediafire e iniciamos la descarga en download Gracias por ver el video Y abrir carpeta Bueno ya finalizada la descarga nos saldrá una carpeta como esta llamada WinRar más Serial Bueno la abrimos, clic derecho, abrir Abrimos la aplicación WinRar 411es y extraer todos X3 Y Ahora abrimos, clic derecho, abrir Aquí están los términos y condiciones de WinRar de la instalación Bueno, este examinar es para seleccionar la carpeta de destino Yo les recomiendo que mejor así lo dejen Bueno, vamos a instalar Y dejamos todo como esta y damos a aceptar Y listo Bueno, el siguiente paso es Instalar el serial Bueno, ya que este programa te cobra una licencia y con esto Pues evitas pagar la verdad Bueno, clic derecho sobre el blog de notas Copiar Copiar Equipo Discolocarse Archivos del programa WinRar Y bueno, aquí en todo esto Clic derecho Clic derecho Pegar Continuar Haciendo No O listo ahora haremos el winrar y bueno ya al iniciar winrar ya no cobro la licencia ya esta completo bueno hasta la próxima me despido bye y y y y y y